Esta playa rodeada por propiedades exclusivas y lujosas, ¿podría pertenecer al distrito más pobre de Lima? ¡Hola, hola Winner! Me alegra que estés en este tu canal, el mejor canal de YouTube, y como siempre con tu amiga Epifanía. Estoy en Pupusana, que es un distrito de Lima que tiene bonitas playas, lugares de residencia y además un puerto pesquero. Se encuentra ubicado al sur de Lima, en el kilómetro 58 de la Panamericana Sur. Quiero comentarles que mientras buscaba baños en el video anterior, noté que había algunas personas que no podían pagar el costo de ese servicio público. Entonces me puse a analizar, ¿cuántas personas habrán en el Perú que están en situación de pobreza? Y específicamente, ya que me encuentro en Lima, ¿cuántas personas en la ciudad de Lima están pasando por esta condición? Producto de una investigación que realicé en fuentes oficiales, hallé que Pupusana es el distrito con el mayor índice de pobreza en Lima. En este momento estoy en la Plaza Miguel Grau, aquí se encuentra la Municipalidad de Pupusana. Y mirando alrededor, no veo específicamente que sea resaltante el tema de la pobreza, sobre todo si me fijo, por ejemplo, en casas que están construidas, como esta de aquí, que me parece una casa bastante grande y bien edificada. Parece que tiene muchas comodidades, al menos por fuera, pareciera ser así. Ahora tengo la intención de sumergirme, y no precisamente en sus playas, sino en cada una de sus calles y sus barrios para poder conocer si esta situación, la cual ha sido señalada por datos estadísticos, es real. Estoy en el puerto de Pupusana, y por lo que puedo observar, hay movimiento económico en lo que refiere a la pesca y al turismo, ya que he visto algunas personas que están haciendo uso de los botes. Se van a dar un paseíto ahí en el mar, pero ojo, a simple vista pareciera no haber mayores problemas económicos. Estoy en la playa Napro, y para venir con vehículo particular, te cobran 10 soles por el estacionamiento municipal, que es específicamente un pedazo de calle, como este. Aquí es donde están cuadrados los carros que han pagado los 10 soles para ingresar, y además la gente tiene que bajar por este lado, hasta llegar a la playa. Entonces mínimo deberían haber unas escaleras por acá, y de repente hasta un toldito para los carros. Ahorita voy bajando por el Arenal, y no estoy con ropa playera, es más, creo que estoy abrigada de más prolocación. Pero, como no es una visita de diversión, será así y así será. Ahora, acá estoy mirando que hay una casota, la verdad. Está bonita, hasta está ambientada, se escucha el reggaetón a full. Acabo de ver una que particularmente me llama la atención porque está arriba, está en la loma, miren. Y se ve bonita, se ve amplia, espaciosa, y además hasta parece que tuviera piscina. Sigo caminando desde el estacionamiento municipal para la playa Naplo, y mirando las casas alrededor, no me dan la apariencia de ser un lugar pobre. Al observar estas casas grandes y los terrenos grandes que se encuentran vacíos, me pregunté cuánto costaría un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados. Al consultar, me sorprendí porque me dijeron que son como 700 mil soles que estaría costando un terreno de esas dimensiones. Acabo de pasar por la tranquera de ingreso, hay un guardia de seguridad, y está prohibido traer ollas de comida y también las ricas chelitas. No se puede traer bebidas alcohólicas. Estoy en el balneario de Naplo y sigo apreciando alrededor muchas casas bonitas, grandes, y que además al parecer tienen un estilo elegante. Además por este lado, no sé si logren notar detrás de mí, y aquí en el mar hay muchos botes que pertenecen a los dueños de las casas que están alrededor. Algo que resulta interesante es ver esta especie de división que separa a la playa que usan los visitantes y el lado de la playa que usan los propietarios de las viviendas que están en esta zona. Pueden ver que tiene sus sombrillas de color blanco, es de otro color, se puede decir que se conserva una armonía en los colores, a diferencia de en esta zona hay bastante colorido y bastante vida. Ahora creo que resulta necesario definir qué es pobreza. Pobreza es la no capacidad para asumir una canasta básica, ya sea de alimentos o no alimentos, como en el caso de salud, vivienda, educación, transporte, entre otros. Ahora, para entenderlo mejor, definamos qué es canasta o cesta básica, que es un conjunto de diversos alimentos para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio y que están expresados en cantidades. Cabe mencionar que la canasta básica del Perú actualmente es de aproximadamente 800 soles y no estamos tomando en cuenta allí los valores adicionales como vivienda, salud, educación, transporte, entre otros. Sigo caminando por el balneario de Naplo y me encontré con esta pared, ya no tengo forma de caminar hacia allá. Me doy cuenta también que esta zona es bastante exclusiva y podríamos decir que aquí hay mucha más opulencia lo que difiere mucho de las estadísticas. ¿Cuál es su nombre? María. Con la señora María. Y ella nos va a contar cómo es este trabajo de alquilar sombrillas. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? De aquí ya tengo más de 20 años. Más de 20 años alquilando sombrillas en la playa de Naplo. ¿Y cuál es el costo del alquilar de las sombrillas? Ahorita el alquiler de sombrillas es 10 por el mismo motivo de la pandemia que tiramos poco, somos dos grupos, somos 25 sombrilleras en total, hemos dividido en dos grupos y como hay poco público, hemos puesto la tarifa de 10 salas sombrillas, 20 salas sombrillas y 10 salas así. El tiempo de que llega el cliente hasta la hora que se va a partir el cliente. ¿Con estos ingresos que tiene, más o menos al día llega a poder sustentar su gasto diario? Por el momento sí. ¿Al mes usted llega a cubrir sus gastos de familia? ¿Cuántos integrantes son más o menos en su familia? Nosotros somos 5. ¿5 personas? Sí. ¿Y solamente cuentan con los ingresos de usted? No. ¿No? ¿También de otros familiares? Sí, claro. Tengo a ser mi hijo que está estudiando, lo tengo apoyado a mi hijo que está estudiando. ¿Usted apoya a sus familias? Claro, mi hija que es madre soltera, los tengo que apoyar. Ah, los apoya también. Entonces, si usted fuera la única que sustentara el hogar de 5 integrantes, no lo podría sustentar con este ingreso, ¿verdad? ¿Y usted vive aquí en Napoli? No, vivo en Pucuzana. ¿Usted nació en Pucuzana? O sea, nací, nací, no. O sea, yo tengo 58 años viviendo. Ah, ya. ¿Ha vivido la mayor parte de su vida en Pucuzana? Sí, nací porque realmente... Ah, ya. Entonces tiene una vivienda, digamos, heredada, ¿no? Heredada. Ok, entonces, por ese caso es que no hace usted un gasto mensual en vivienda. No. Ya, pero si fuera que tuviera que hacer el gasto en vivienda y además en comida, no podría sustentarlo con el ingreso que tiene, ¿verdad? La mayoría de negocios están relacionados a la temporada de verano, aprovechando las visitas de los turistas. Hay puestos de comida, alquiler de baños, venta de utensilios para la playa, venta de helados, paseos en bote y demás negocios que son netamente estacionales. Momentos en los que los habitantes de Pucuzana aprovechan, como ellos mismos dicen, en guardar pan para madre. Bueno, y ya hice mi recorrido por esta parte, pero ahora quiero ver la otra cara de Pucuzana, porque aquí, muy bonito todo, pero quiero ver cómo está por el otro lado. Y este es el otro lado de Pucuzana. Es como si tuviéramos una moneda y giráramos a los dos lados. Hace un rato vimos el lado cara y este es el lado sello, se podría decir, de la moneda. Aquí, como vemos, no hay pista. Todo esto es tierra. Y las casas son más precarias. La mayoría de estas casas tienen bastante necesidad. No están del todo construidas. Como se puede ver también, muchas de ellas tienen material de madera o triplei o de otro tipo de construcción. Una de las características más resaltantes de los lugares pobres en Lima es, por ejemplo, este comedor popular que está aquí atrás. Es una seña de que estamos en un lugar donde hay escasos recursos. Y pueden ver atrás que la mayoría de personas tienen tanques en sus viviendas, tanques de agua o bidones de agua, ya que tienen que comprar ese servicio. Encuentro con la señora Jenny. Me deciden que usted alquila este local, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más o menos le cobran al alquiler del local? 300 mensuales. 300 mensuales. Y considerando que la venta, me imagino, me decía usted hace un momento que la venta ha bajado, ¿verdad? Debido al tema de la pandemia. Claro, sí. Y normalmente, con la venta regular, no alcanzaba el mínimo tampoco, el mínimo mensual. Entonces, los ingresos son bastante bajos. Consideremos que los ingresos de mínimo mensual en Perú son 930 soles. Y no llegaban a alcanzar eso cada mes. Entonces, me dice que paga 300 soles por el alquiler del local. Aparte la luz, el agua. Y aparte luz y agua del local. Wow. Y este local a la vez es vivienda o solo es para venta. No, vivo también acá. Ah, también vivo. Ya, pero la parte del local que está alquilando usted es bastante precario, ¿verdad? Porque tiene, esto de aquí es madera. Y arriba hay calamina. Bueno, y en esta zona tiene plástico para evitar el sol. Algo que me decía también es que tiene que hacer trabajos adicionales para poder sustentar sus ingresos mensuales, ¿verdad? Hace caldo de mote. Ah, vende caldo de mote. O sea, prepara comida los fines de semana. Y respecto a los servicios, me dijo que la luz, sí, sí tienen luz, ¿verdad? Sí, sí tenemos luz, pero no tenemos agua, por decir agua potable, desagüe, no tenemos. No tienen agua. Entonces compran el agua. ¿Y a cuánto le están vendiendo el agua? ¿Cómo es? Por ejemplo, el cilindro de ahí a cuatro soles. ¿Este cilindro, cuatro soles? Y se llenan un tanque así como el que talla, veinticinco soles. Veinticinco soles los tanques y cuatro soles el cilindro. ¿Y la municipalidad se hace presente con el servicio del agua? Sí, una vez por semana nos reparten agua. ¿Qué cantidad le llena usted? ¿Usted, por ejemplo, llena esto? Mira, aquí usted le pone, hay personas que ponen un tanque, lo que usted quiera. Ah, según los envases que usted tenga, le lleva para que lo llenen. Entonces vienen una vez a la semana y ustedes compran adicional. Afuera de este comedor popular tienen un gran tanque de agua, que es este. Este es el que tienen que requerir a la municipalidad que le llene cada vez que viene a la semana. O si no, comprar el agua de manera adicional. Estoy en el ingreso de esta loma o cerro aquí en Pocosana. Y miren acá, estas casitas son bien precarias, mucho más precarias que las anteriores. Si ven, tienen construcción de triple y de esteras, además de maderita en la parte de arriba, en los techos. Y uno que otro ha construido, porque recordemos que la gente cuando se asentó en algunos lugares, muchos de ellos sí lo hicieron por necesidad, pero como siempre pasa, también hay gente que se asienta en algún lugar teniendo casa en otro lugar o teniendo buenos ingresos. Y tal vez lo hacen por negocio o por otros motivos. Y es por eso que hay algunos lugares que sí logran, hay algunas personas que sí logran construir viviendas grandes o de mejor material. Pero en sí, la mayoría construye de esta manera, porque en verdad no tienen los ingresos para poder construir de una mejor forma. En todas las casas de esta zona, amigos, a diferencia de las casas del otro lado, no hay tanques afuera. Quiere decir que posiblemente estas personas no tienen ni siquiera para comprar los tanques, sino que posiblemente tengan bidones o baldes dentro de sus casas. Y solamente los sacan cuando llega al repartidor de agua. Pero, si observan, no hay por fuera. Caminando por acá encontré otro comedor popular. Este se encuentra a menos de una cuadra del que les mostré previamente. Según un informe emitido por el INEI en el 2020 y basado en la Encuesta Nacional de Hogares y el Censo 2017, Pocuzana ocupa el ranking del puesto 1.310 en la incidencia de pobreza a nivel nacional. Y es el distrito con mayor índice de pobreza en Lima. Los comedores populares son locales como este, en los cuales la población se organiza para que de alguna manera sean sustentados por el gobierno a través de los municipios. En este caso, este comedor popular no está funcionando. Dice aquí que no están cocinando por falta de víveres y porque han decidido no cocinar más debido a que no tienen cómo sustentar los alimentos que van a preparar. Recordemos que estos lugares suelen cobrar un importe muy bajo para que la gente que no tiene los ingresos suficientes pueda acceder a comer aquí. Entonces, el costo es normalmente entre 2 soles, 3, 4, 5 soles. Suele ser muy bajo realmente el precio que cobran. Y por ser una cantidad mínima, mucha gente suele beneficiarse. Lamentablemente, en esta ocasión, va a haber muchas personas perjudicadas y que no van a poder comer. ¿Cuál es su nombre, por favor? Milagros Magalica Hicho Bruto. Bueno, usted es la señora Milagros y usted es este... Secretaria, tengo. Secretaria del comedor popular. ¿Cuál es el nombre de este comedor? Benjamín Escorza. Benjamín Escorza. Entonces, ¿está ubicado en el asentamiento humano? Benjamín. Benjamín Escorza también, del mismo nombre. ¿Cuánto tiempo tiene este comedor? Ya tiene más de 20 años de fundación. Me decía que el comedor popular se encuentra cerrado ahora debido a... La falta de alimentos. Ya van 5 días que no nos mandan alimento. ¿Cada cuánto deberían enviarle los alimentos? Cada 20 días. Cada 20 días. Entonces, ya pasaron los 20 días, digamos han pasado 25 días y no les han enviado alimento. Todavía no nos enviaron el alimento. ¿Y la última vez que les enviaron alimento, cuál fue el problema? No, nos trajeron normal el alimento y vino el frajol castilla, la menestra vino ya con gorbojo. Ah, tenía gorbojo. Pequeños gorbojos. Claro. Entonces, eso ya estaba pasado, digamos. Estaba caucado, ¿no? Estaba caucado. Nosotros tenemos beneficiarios 60 personas. 60. Quiere decir que actualmente son 60 personas que se han quedado sin comer en estos días. Sin comer el día de hoy, sí. Nosotros cocinamos dos personas a tres personas. Los únicos que nos brindan son cinco menús diarios. Ese es el beneficio por cocinar, por el esfuerzo de cocinar que brindan ustedes a la población. Porque tenemos a adultos mayores exonerados. Ah, los adultos mayores, entonces no se les cobra ellos. Ellos no se les cobra. Y normalmente, ¿cuál es el cobro que hacen por un menú? Tres soles a las socias y cuatro soles al público general. Al público en general que de repente alguien está por la zona y quiere ingresar a comer, paga sus cuatro soles, ¿no? Sus cuatro soles. Y los vecinos, los socios, digamos los que cocinan, ¿no? Claro, los tres soles. Los familiares que cocinan, tres soles nada más. Que ellos se confían a que el comedor está abierto. Hoy día, pues solamente yo vivo al frente. Y ya ha venido, vinieron varios con sus tuppers ya a recoger. Wow. Y no hubo, estaba cerrado y se tuvieron que regresar. Y la mayoría de estas personas, me imagino que son trabajadores. Claro, son trabajadoras. Son personas trabajadoras que van a su trabajo y de repente llegan a un salón. Y en seguro a recoger un menú. A menú y luego regresar a sus trabajos, a sus actividades. Y lamentablemente se quedaron sin comer. Se quedaron sin comer. Y lamentablemente se quedaron sin comer. Otra característica de los asentamientos humanos, los lugares donde hay más índice de pobreza, es la basura. Por ejemplo, en este caso, hay bastante basura en las calles, en muchas zonas. Y la municipalidad debería pasar a recogerlas, pero me indican que no está viniendo. Ahora, en la pared dice bien claramente no arrojar basura, pero es algo que han omitido por completo. La actividad económica principal en Pocuzana es la pesca. Es por eso que se puede observar barcos que están en construcción en algunas zonas. Esta actividad económica solamente es durante los meses de verano, que en este caso viene a ser de diciembre hasta marzo o abril, dependiendo cómo esté el clima. Muchas de estas personas tendrán que buscar una actividad económica de reemplazo durante el resto del año. Muchos de ellos tratan de meterse a la construcción. Si es que logran agarrar un cupo, de lo contrario se quedarán sin actividad económica durante todo el año hasta el siguiente verano. Este es el espacio designado para la olla común del asentamiento humano, Renacer Nueva Esperanza. Entonces estoy aquí con la señora... Merli. Merli. Y la señora... Natalia Fernández. ¿Cuándo nació la idea de la olla común? En el tiempo de la pandemia. En la pandemia, ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre la olla común con el comedor popular? Pues el comedor popular tiene un apoyo de las municipalidades. Constante, ¿verdad? Constante. Todos los meses virtuales le dan su subsidio y sus líderes. Y en el caso de ustedes no. Ustedes lo hacen con la colaboración de los vecinos y aparte la gestión que ustedes realizan, ¿no? Que no tiene nada que ver con el municipio. Y si alguna vez los apoyas porque ustedes insisten y lo solicitan. Es una tarifa estándar para todos. Dos soles. Dos soles el menú. ¿Y el menú consiste en...? ¿Sopa, segundo? Sopa y segundo. Sopa y segundo. Ah, es un buen plato. En una casa son varias. Son varias casas. Son varias casas. Son varias casas. Son familias grandes, ¿no? Vienen de siete, de ocho. Oh, sí. Claro, y cada uno a dos soles pues le sale con... A veces llevan ocho menú, otros llevan siete, otros llevan seis menú. Y así, si les sube más tarifas, ocho menú. Ya no lo pueden pagar. Muy aparte de la tarea de cocinar, ¿tienen también que buscar donaciones? Sí, buscamos donaciones. Ah, entonces digamos que el trabajo de ustedes tienen es trabajo doble, ¿no? Porque cocinan y además buscan que otras personas les ayuden. Que nos apoyen, que nos den, que nos donen, ¿no? Así es. Para poder dar cuenta, para poder vender esa cantidad dos soles. Ahora quisiera que me muestren, por favor, ustedes han habilitado este espacio. Este cuarto que ven aquí es donde... Es usted, prestado. Prestado de un vecino. Ah, es uno de los vecinos lo ha prestado, ¿eh? Sí, y por ejemplo la cocina nos donó una amiga Lucy. Las ollas nos donó la récord. Me dicen que en esta zona, para llenarte un bidón de estos, se están cobrando siete soles. La cisterna, que es de una empresa privada. Y para llenar un tanque rotoplas de esos grandes, por ejemplo, este que está acá, detrás de los bidones azules, ese está costando 40 soles. Imagínense todo lo que tienen que gastar para poder tener un poco de agua. Estos precios han aumentado debido a que esta zona está más alta. Esto es una loma. Está más arriba del asentamiento humano anterior que les mostré. En toda esta zona no hay agua ni desagüe, ni tampoco acceso a luz. El servicio de electricidad lo obtienen porque muchos de ellos compran luz desde afuera, desde los postes principales de la calle. Muchos de ellos utilizan silos para realizar sus descargas fisiológicas. Este es un baño de una de las casitas de esta zona. Es triste pensar que aún en el año 2022 haya muchas personas viviendo en esta situación en el Perú y que lo mismo se repita en otras partes del mundo. En la pista que viene de la Panamericana Sur y da directo a las playas de Pocuzana, cierro este video y doy por conclusión que el distrito de Pocuzana sí tiene muchas zonas de pobreza como estadísticamente se menciona y que hace en contraste con las zonas de opulencia que se encuentran básicamente en la parte turística, que vienen a ser los balnearios y lugares que la gente suele visitar. Sin embargo, hay una realidad que es la que viven la mayor parte de la población de Pocuzana, que es la que he querido mostrarles en este video. Te pido, Winner, que te suscribas, des like a mi video y comentes para que pueda mejorar cada vez más. Y ya sabes, Winner, a pesar de que la situación sea adversa, sé feliz, haz lo posible y comparte. ¡Gracias!